Hola que tal amigos como están todos Ustedes ya venimos a un video mas desde su canal David Biker En esta oportunidad nos encontramos con uno de los modelos en motos de trabajo de la marca Italica Y pues en esta oportunidad tendríamos la Italica FT 150 del año 2024 Y pues en esta oportunidad tendríamos una moto de trabajo que en cuestión al tema de diseño Pues es una motocicleta muy clásica, un color bonito que es el negro brillante con combinaciones en color rojo Actualmente pues estamos llevando la temática de los precios de promociones Que se está manejando en diferentes tiendas departamentales Y pues en esta oportunidad nos encontramos en una de las subcursales de Electra Motos Y pues su precio actualmente que ya es el precio de promoción es de 17.999 pesos Y pues esto todo va directamente con lo que es una campaña en la cual pues sería como el mejor fin Que pues Electra tiene esta campaña en sus motocicletas como en días anteriores ya de las fechas oficiales De lo que es el tema de temporada de buen fin Y pues vamos a comenzar con esta motocicleta actualmente pues como lo comentábamos Tiene un precio muy accesible 17.999 pesos que es una de las motos muy baratas que actualmente pues ya la puedes encontrar Y pues más que nada pues temas de diseño es una motocicleta que cuenta con un tablero completamente análogo En la cual podríamos destacar lo que es su velocímetro, odómetro, marcha ganada Desde primera, segunda, tercera, cuarta y quinta velocidad Tendríamos indicador de combustible, testigos direccionales izquierda y derecha Y pues al igual las luces altas De la parte de su mando izquierdo pues encontramos con lo que es un puerto USB El botón de las luces altas y bajas, direccionales izquierda y derecha Luces en cladson y pues las luces y cuartos que podemos encontrarlo desde el mando derecho Una motocicleta muy interesante Podemos destacar bastante el tema de su color Y pues este color negro que me gusta bastante Y pues aquí atrás tendríamos ya una parrilla como capacidad de cargada Desde 20 a 25 gramos Que sin ningún detalle pues te lo va a estar dando En el tema de iluminación pues tenemos presente la iluminación de halógeno Que es la iluminación tradicional que Itálica pues tiene en sus motocicletas En temas direccionales tenemos la iluminación en bombillos Ahí como lo podemos estar viendo Temas de su llanta delantera Frenos, frenos de tambor Con los rines de rayos Y pues en la parte de atrás al igual los frenos de tambor Que están presentes Aunque me hubiera gustado que contara con freno de disco Pero por el precio que actualmente ya se está manejando Es un precio muy accesible Tenemos suspensiones telescópicas adelante En la parte de atrás suspensiones doble resorte Y pues esto lo hace esencial Y por parte de Itálica Que en tema de sus motocicletas Pues le están poniendo lo que es el tema de diseño Y pues por los 17.999 pesos Que era el precio normal de 24.999 pesos Normalmente se estaba rondando desde 21.999 Pero actualmente el precio si está bajando Y pues actualmente en temas de temporada Pues estaría bajando aproximadamente hasta los 16.999 O pues el precio se seguirá manteniendo En el tema del motor Encontramos un motor de 4 tiempos Es monocilíndrico Enfriado por aire En temas de potencia 11.2 caballos de fuerza Las 8.500 revoluciones por minuto Y pues encontramos un motor De forma vertical Con su diseño totalmente clásico Y pues si tú la tienes Deja en los comentarios Que te parece acerca de esta motocicleta Que tal te ha salido Y si tú tienes como la opción de comprarla Pues deja en los comentarios Que es lo que te atrae más De este modelo Y pues sin nada más que decir Yo soy tu amigo David Biker Dejame en los comentarios Que motocicleta Que quieres ver Para el próximo video Y pues sin nada Nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!